Es una muestra de tres amigos que decidimos hacer algo en común y nos juntamos a pintar. Es una muestra que hay cuadros individuales de distintas épocas de cada uno y hay un cuadro que hicimos entre los tres, un cuadro colectivo. ¿Cuál es la temática? Se llama sanga. Sanga significa compartir. Compartir el conocimiento, la alegría y esto es lo que es pintar para nosotros. Y por eso, como nosotros coincidimos en un espacio y un lugar, decidimos reflejar eso y hacer algo en conjunto. Y que de alguna forma muestre también cómo sin querer al compartir un espacio y un tiempo vamos interfiriendo en la obra del artista del lado. ¿Cuántas obras hay en exposición? Veinte obras. ¿Cuáles son las técnicas que utilizaron? Diferentes técnicas. Los tres tenemos estilos muy diferentes, pero tenemos como un lugar a la hora de compartir, a la hora de pintar. Y principalmente mis obras están realizadas con óleo y acrílico. Y mis compañeros también con acrílico, Federico con acrílico y Laura Sarabi, María Laura, con acrílico y óleo. ¿Cuándo se puede visitar la obra y en qué horario? Hasta el 27 de este mes, de noviembre, hasta las 21 horas, acá en la Casa de la Cultura. ¿Cuándo se puede visitar la obra y en qué horario? Gracias.